Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de PES 2017 MyClub, por fin me sale, joder llevo media hora intentando hacer la intro y no me salía, le voy a poner de bonus clip creo porque ha sido muy fail Y nada señores, aquí estamos con un desafío Champions Online, desafío en línea, por fin, ya me tocaba, voy justo de tiempo y nada, es un partidito, abriremos las dos bolitas, dos bolitas que nos dan gratis y deciros que voy a subir hoy otro vídeo Van a ser dos bolitas y dos vídeos, y el siguiente vídeo va a ser abriendo bolas, porque no quiero mezclarlo todo en uno porque va a quedar un vídeo muy largo y muy coñazo Entonces ponemos el partido, dos bolitas rápido, pim pam, y luego un vídeo entero abriendo bolitas, no va a ser rementándolo entero porque no me va a dar tiempo Espero que sea sacando algunas negras interesantes, bolas negras me refiero, no sé si es que hay que cambiar el nombre, hay que cambiar las bolas o hacer triángulos que queda más bonito Pero bueno, nada, vamos a empezar Pasa tío, no encuentra Estás poniendo nervioso, llevo cinco minutos intentando jugar un partido, por fin, consito, como has tardado colega, hostia vaya pintas Y vaya número tío, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, uno Uf, un tracha un poco jodida, pero yo también, bueno, he perdido ninguno de cuatro, no me jodas Vale, pues ya tenemos rival, señores, he estado aquí seis minutos de reloj esperando a que me encuentre rival, madre mía Estoy más frío ya, el alto ganante ni a jugar Vale, vamos a poner la verde blanca Cristiano, Messi, vale, me gusta Porque yo también los tengo, y tengo uf, cuanta cosita para arriba aquí Mira que el culo es tan C, este está en A, no me jodas, está ahí normal Vale, supongo a Vidal Vamos a poner Arturito, el de Chito no Kuncito para adentro Porque Abameyang me gusta jugar la segunda parte con Abameyang, para que destroce el equipo Y... Cristiano no está mal, pero están en... Cristiano juega delantero conmigo, por banda prefiero a Hazard Que está en A también, y está normal, que es raro Y gordito me gusta, pero creo que voy a empezar con el Kun Sí, con el Kuncito, va Él me va con... Vale, Buffone, Aderweider, Danilo Carballo de central Felipe Luis, que dicen que está muy chetado Juanfran, Matic, Kanté, me mola William, me mola El armenio este, que no sé decir el nombre Mirkitalian Uf, creo que lo he dicho bien y todo, madre mía Messi y Cristiano Ronaldo Uf, vaya dos ahí en medio, madre mía Me mola, pero no tiene muchos cambios Fernando Torres, que está nada que ver por si se ha llevado La Ibolan, la Ibolan mola, lo quiero, no he pensado en él mucho Pero bueno, vamos a jugar, va, vamos Vale, vamos allá, vamos a tope, a tope A tope Vamos a meterle caña Eh, más que nada, porque en dos días El día 16, no, en un día Lo estaréis viendo Eh... Uf, que ha empezado esto ya Empieza la Peslic otra vez Y estoy un poco frío, frío, eh Que animar Mira como sabía que me iba a ir por la línea Madre mía, este suscriptor o qué ¿Por qué no se ha frenado? Vale, vale, vamos Vamos, vamos Fulibaly, ahí, Fulibaly Es que últimamente solo juego con el equipo de la liga Porque solo juego liga No juego nada online esta semana Y claro, me pensaba que era Fulibaly Uf, me la ha liado R2 abajo Al portero, vale, vale, muñeco Si fallas eso, madre mía Si fallas eso, quien falla eso Se merece que le metan un gol, eh Vale, fuera juego Cuidado que esto juega bien, eh Porque aparte, hemos jugado Estamos jugando en desafío en línea Que como sabéis, yo tengo 900 No me acuerdo 930 puntos Y mi rival tendrá más o menos los mismos Entonces Cuidado que esto juega bien, eh Mucho tiempo sin jugar Y meterte aquí en el desafío Es un poco locura Pero bueno, me gustan los retos Me gustan los retos Y ver como la gente que está todo el día jugando Le cuesta jugar contra mí Vamos Ya, popa, te han cambiado las botas, tío No sabía quién eras Vale, vale, es lichito Para bajarla Pero está guatén Vamos, Rony Magias Buena Bien Te veo Kun Conchitos Oh, qué mano, por Dios Qué mano Qué mano de bufón Madre mía Confiaba en que era gol Sí o sí, eh Madre mía Qué paradón Vamos a poner a Don Leo Don Leo Porque es ahora que abajo Messi, tío No lo entiendo No vale Vamos a poner al segundo palo Y la ponemos ahí Casi a tope Y gol de Alguien Como la saca así, hombre Madre mía Messi Mejor del mundo Te la comiste Falta Falta, falta Buena falta Cuidado Me mola Por favor, déjame por el secundario Me gusta Si son muy escoradas No te deja por el secundario Cuidado, Rony Que me mola, eh Me he pasado Siete pueblos Uf No iba tan mal Vale, vale, vale Buena Me he pasado, me he pasado Se me ha ido el dedo Vamos Bichito, la salta Se va a dejar a Messi No se la cojo Vale, no se la cojo, no Bien, Ramos Mira, cool Mira, con Messi No me ha hecho el regate La lía Vale, no la lía, no Vale, vale, buena Arriba, botén Eres el puto amo, colega Messi No me esperes Vale, vale Cuidado con el bicho ahora Vale, vale, vale Sales tú, Batén Cuidado con el bicho Bien, defendido, señores Vamos Está solo Messi Uff Una ahí ¿Por qué no la coge? ¿Por qué no la han cogido? Vale, vale, vale ¿Anticipas? No, se anticipa, no Me empomba, bien Vámonos Es de aquí, ¿por qué no? Ah, qué mal, tío Qué mal Vale, vale, vale Estoy frío, estoy frío Pero bueno, hemos tenido unas cuantas Ahora el bicho Ponemos delante Perfecto Uy, no puede ser Vale, vale Esa es su táctica, eh Esta es la mía Buscar a Messi Buscar a Messi Al niño Al Kun ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A Ramos, ahí Por Dios No era ahí No era ahí, tío Pues no Corre recto y centrar Como un matado Qué pesado Pero juegan corto Vale, vale Es normal Es normal No, que no la hueles Vamos Ah, vale, vale, vale Vamos, vamos Me gusta el partido Está emocionante Chaval Me defiende bien Pero Estoy tocando Bien hasta ese momento Llegas, portero La he liado La he liado O sea, la he liado Pero es que también Portero no vengas a echarte encima mío Tío Por Dios Vaya regalo de gol No se lo merece No se lo merece ese gol Gracias Sigue No me gusta No me gusta Pompa con esas botas Y ese pelo Ese pelo Que ha cambiado también No No lo reconozco Vamos a ir mal No te frenes Vale, vale, vale Sigue No, justo le ha caído a él Tío Ahora el bicho La peina Y pared al bicho Ahora Nos echamos encima de Messi Se la robamos Viene Joder, lobos Toca Toca el Kun No Aguántala tú Vale, vale, vale Si no, perfecto Bien, defensas Encima el bicho Bien Devuelve a cada héroe Que Que da suerte Que buena No es Oh, que recortitus Que recortitus Vamos Kunsitus Vamos Kunsitus Confía en el Kuns Kun Kun el azul es dios Es el mejor delante del juego En el azul Kun Vamos Busca banda Bueno, el bichito Bien, Bellerín Bien, Bellerín Bien Vamos, vamos Nos ha amanecido el gol Hombre, tío Gol de mierda Vamos Presionamos Que bien Kunsitus ¿Me sacas bien? Claro que sí, campeón Ahí no era Gracias Defendemos Perfecto Que bien, tío Estoy jugando un defensa ahora Que bien Conchitos Popitis Popitis Mira, Ronnie Qué suerte, tío Vale, vale, vale Centro alta Ahí, ya lo sé Pero no 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 soy así yo Mira, Leo Messi Eh ¿Y qué ha pasado aquí? ¿Me ha lagueado? ¿O se ha ido a conexión? ¿Se me ha ido a conexión a mí? No, no, no Tengo wifi en el móvil Me ha lagueado, tío Así de rápido Uh, qué te ha pasado, amigo ¿Qué te ha pasado, amigo? No Estaba muy guay el partido Estaba muy guay el partido ¿Qué has hecho, Kun? ¿Qué ha hecho el señor Kun? Estaba muy guay el partido, tío No sé Se le habría dado la luz de casa Lo más seguro O algo así Uh, qué mala suerte Pero estaba muy guay el partido Me estaba encantando Porque estaba muy guay el partido Y me estaba como Creciendo Y quería ganarlo Como sea Porque estaba muy guay el jugador Muy bien Y me ha jodido Porque yo quería jugar un partido Pero claro ¿Qué hago? Otro desafío Joder Es que ahora ya tengo que No quería que el vídeo fuese largo Porque hay que hacer un mal opinión al final Y ahora Tengo que jugar otro partido No voy a traer esta mierda Podría abrir bolas Y recompensar Pero joder Si hay centrado Va a haber un partido Es un poco putada Es que no ha sido ni media parte ¿No? Qué raro Por Dios Qué raro Pues creo que voy a jugar un partido de división Sí Eso sí Siempre que me laguean Pierdo Entonces ahora El chaval Se ha desconectado O sea Esto no vale Como lagueo Y yo no he lagueado ni nada Me habéis visto que estaba aquí comentando Y con las manos en el mando O sea Lo portátil está aquí Las manos están aquí Aquí está el portátil Como donde los lagues Hacen cosas malas Y aquí tengo el móvil Que lo tengo conectado Y no tengo nada Estaba bloqueado Está bloqueado Lo que no penséis más de mí Pues nada Nos vamos a ir a segunda división Qué mierda Estaba guapísimo el parchido No me jodas Ahora sea un partido de mierda Que perderé 7-0 Ya verás Pues nada Vamos a jugar un partido de estos ¿No? De segunda Algo es algo Eso sí Primero vamos a abrir bolas Primero vamos a abrir bolitas Porque ya Nos lo merecemos Hemos ganado el desafío A ver Dependente especial Vale Tenemos dos gratis Al mismo lado dos gratis Y si me toca uno guano Uno guano Me toca uno que me guste A lo mejor juega El partido de liga Vamos a abrir Vamos Concentración Empieza por M Empieza por M El que quiero empieza por M Uf Hay muchos demasiados No hay ni una negra Vale Pues nada No se va a abrir nadie Para reforzar el equipo Porque no hay ni una negra Ujú No tío No me seas rata No me seas rata O sea Dos negras y gallo en medio Y será Cuando sea media Me muero Uf López Tío Lissandro López Dirás Lissandro ¿Qué dices? Pues sí Pues sí Porque me he informado En la Wikipedia Antes de hacer los balobis Me informo Y estudio Para ser youtuber No, no Porque lo busqué Para si tenía combinación Y no me salía Creo Y lo busqué en Wikipedia Y se llamaba Lissandro Y nada Uno de Benfica Cómo o no Vaya regalitón A mí Cómo puede caer entre dos negras Tío Qué desgraciado Qué mierda Pero bueno A ver si la otra cae Qué putada Ha caído en medio O sea No ha pegado ni un salto O sea Podía saltar para atrás Y para adelante Y no ha hecho nada Ítima plateada No podía haber sido dorada Al menos En fin Vamos a darle tres No, tres no Siete No, trece Trece Doce Once Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya Cuántas negras han pasado Ya no vendrá ninguna Mira Bueno Dorada Venga va Te la firmo Te la firmo Te la compro Ojo Zordito Se mueve Botas Nike Ojo ¿Quién eres? ¿Me emocionas? No menos Tío Eliseu Eliseu tenía combinación 33% O algo así Pero no tenía nada de No tengo casi ligas portuguesas Antes tenía un montón Ya que la necesito No la tengo Y nada Pues nada Eliseu Yo creo que para la liga Puede estar interesante este chaval Pero bueno Tengo a la banaliga Pero claro La banaliga Me gasta más gastos Entonces O no Bueno No sé Vale La mierda La bolas Tío Pero bueno Mira Todavía me quedan 9 negras 15 doradas Y 13 Platas Tengo No lo veis Pero tengo ahora mismo 342.000 gps Que son para abrir 34 jugadores Y como veis Quedan 30 No sé No sé No sé cuánto quedan No quiero sumar Bueno Quedan Sí Es que se suman Tío Confía en ti Va Si a 9 le quito 2 O sea sumo al 13 Son 15 Entonces son 15 15 30 37 bolas me quedan ¿Cómo os habéis quedado? Eh Calculo súper rápido 37 bolas Y tengo para 34 Me quedan 3 Entonces En el próximo vídeo Olguemos todo eso Y como me queden 3 Quiero vender a alguno Quiero vender a A ver si me da tiempo Quiero vender a Danilo Y a un Titi Para poder Sacarlos Y tenerlos Un Titi Que lo hubiera Un Titi y Danilo Pues no sé Me gustaría tenerlos Para la liga Creo que son buenos refuerzos Y los tengo como cedidos Entonces no No puedo usarlos en la liga Pues no se pueden usar cedidos En amistosos Entonces nada señores Recorte y vamos a buscar rival Para segunda división Vamos ¡Ojo! Cuidado Partido especial ¿Cuántos puntos tienes cabrón? 935 Ojo Nanga Balotelis No Es un partido difícil A otro partido difícil Que por cierto Ojo que ha ganado Antro No empató con Antro Games O sea el escudo ahí De Antro Games Lo tengo ahí Porque juego una liga con él Y puse un escudo de todos Y he mirado los puntos Del rival anterior Y tenía 860 No sé Jugaba muy bien La verdad Me ha sorprendido Como jugaba Y que estuviese así En... O sea que se haya ido Yo creo que se le ha ido la conexión Se le ha ido Se le ha ido la mierda Vamos a poner a Puyol De central aquí Pero que es ese muro Klopp Pensaba que era el chulo Me he cagado Eh... Que es eso tío Pero cuántos... Madre mía Ramírez Canteidia Junti Ronaldinho Vas a sufrir un poco Hazard Me lo guardo para segunda parte Rubén también Y no tengo ninguno top así Para guardarme Pero vamos a confiar en el Kun Que lo ha hecho bien Igual damos agua mía Para segunda Que me gusta Ojo Mertens Que me gustaría tenerlo De lo feo Ramírez Ojo Ah bueno Pero goles muy normalitos Arriba tiene cristiano Usted tiene pinta de centrar Que no vea Así que cabrón Con los centros Cuántos goles de centro tienes Cuántos goles de centro tienes Cuarenta y dos No sé Es que soy un Soy un adivino Es que bueno La formación Dice mucho Madre mía Cuarenta y dos por ciento De centro Y treinta De pasen profundidad Que se le un triángulo O sea que El Seisenta y dos por ciento De goles son Junti O sea Vamos a sufrir por arriba Que no veas Luego tenemos a Guaten y a Ramos Que rinden bien ahí Puyol Que me es un máquina Tenemos arriba Estotos en banda Con buena flecha Y con un niño Para dar balones Y canté para robar Entonces estoy contento Con mis flechas Espérate Espérate Vamos a meter la vida en aquí Vamos a meter la vida Que esta flecha No la había visto Y bueno No sé Yo creo que tengo buenas flechas Y vamos a ver como juega Vamos 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 Partido importante Porque nos van a dar un plus Por ganar Y ese plus Sirve para abrir más bolitas Entonces Me quedaban Me faltaban para 3 bolas 30.000 gps Aquí podemos conseguir 6.000 o así Así que Por favor equipo Vamos a tope Vamos ¿Qué ha pasado? ¿Ha rebotado a alguien ahí? No lo he visto Vamos, vamos Tenemos a Pierluigi y Colina de árbitro Eso me gusta Vamos a árbitro Confío en ti Me hagas cosas raras Me voy Dios, como me he ido Pepe trasera el suelo Ah, Pepiño Vale, vale, vale Aguanta Deja pasarle ahora Vale, ¿qué pasa? ¿Que el campo este no sale de la pelota? Porque hay una barrera invisible ¿Ya va a centrar? ¿En serio? Sí, que va a centrar Sí Puyolins, buena Pensaba que centraría solo a Cristiano Pero también centra a los otros Encanté Vale, vale Sabe jugar por banda Hay que tapar Eh, pero si le he tapado yo Fuera, fuera, fuera Que yo no soy un maquitis ¿Sabes defender un poco los centros? Vale, vale Así va a chutar así todo el partido Perfecto Cuidado que juega mucho por banda Si hago un centro me la va a pillar seguro Vale, ¿a qué se la tiro yo? Si son todos bajitos Pues se la tiro aquí A Ramos ¿Dónde vas tú? Vamos Sube Sube Puyol Va, pásala por fuera Siempre la pasan recto al jugador Vale No Madre se saque de banda suya Bien, bien Luigi, bien Atrás Don Adiño Así esa y te vas Uh, que me la quita ¿Cómo corre ese? Sube Neymar Ronnie Mal pase Sigue, sigue, sigue Jordi Vale, vale, vale Balón al Cristiano ¿No? ¿Quién se será ahí de banda Mertens? ¿Cómo salta tú? Al del medio No, Mertens por banda Cuidado Bien Messi Kun Messi, qué bonita Mira que pase No, qué mala suerte Por pasarla ahí, guarro Ah Buena Ay, fuera de juego Dío, qué mala suerte Vale, vale Me gusta Vamos, vamos Por otro partido bonito Ya puede haber sido este el primero Me hubiese contado el plus de primera victoria Más el El especial Especial de 500 suscriptores Ah, es que es imposible tapar los centros Si es que llega un momento Que tiene gente sola ahí Qué buena ¿Me sí? Pues va a la que hago esto Oh, qué cerdo, tío No me pita ni una falta ni la otra ¿Por qué la cogió Ronaldinho? Yo quería que pitara Quitanda, payus Quitanda Vámonos Ahí no era, pero bueno ¿Por qué va a la que hago? Tío, tío, qué pasa con la conexión de hoy Y la gente No es, no es, no es, no es No es, no es, no es No es, no es ¿Hacemos la suya o qué? ¿Hacemos la suya o qué? Con el Kun, no Vale, vale Llegas No llegas Que había impresionado Uff Pared Te conozco ya Ahora el otro delantero Cuidado El otro delantero Cuidado Ah, está Puyol Está Puyol Está Ronnie Eh, eso es falta Está Ronnie Está Ronnie de azul Qué buena No, suya Vale, 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 vale Más atrás Nada, nada No te líes, eh Todo tan por delante, ¿no, loco? Vale, suya Vamos, vamos, vamos Uff, otro partido chungo Y otra vez con las lentillas Que no veo Hostia, pero Luigi De cerca no te pareces, eh Eso era roja, tío Igualmente Es que Vaya palaco, tío Otros árbitros Pero bueno, no la saca amarilla Que hacía 10 años Va a la que hago a veces, tío No sale de signo, eh Pero habéis visto que da Con un lagazo raro Vamos Ronnie, te vas Ahí no era Pero bueno Qué lío de jugada Vale, corner Buscamos el corner Ya, otra vez el lagazo A ver Ahí al segundo Vamos, va Que meta ahí en la cabeza, coño Eymar Uff Ronnie Me ha laggeado, tío Qué asco de gente Una colección asquerosa De la mierda Pero mal que no le he dado Vale, vale Portero Uff Es que me ha dado un asco Por así No saltes Tapa Tapa, cante Bien Tapa al medio Se me ha ido Se me ha ido Bichito Se frena Qué típico era Esto sí me lo es típico Falta Eso falta Llega Llega Puyo El portero No, no Portero no A Messi Es remota en cante Vale, gracias Cante Buena Messi Buena Pecho Falta Sigue Vale, vale, vale Va a costar este partido Porque mete un lagazo de vez en cuando El chaval juega bien encima Ronnie Vamos al bicho Si nos vamos al bicho No tiene nada que hacer Vale, vale, vale Uff A ver si se le cancha La segunda parte No me la haría tanto el bicho Es que vaya pase tuyo Uff Neymar Buena Buena Neymar Vidal Kun ¿Qué? ¿Por qué siempre sale el portero volando así, tío? Y no la pasa mejor Ahí va Vale, empujada Empujada Mía Perfectus Vamos Ahora la Neymar, hombre Lígame la Neymar Lígame la Neymar Eso no era Pero me gusta Pero me piace Vale, vale, vale Me he venido arriba A ver ¿Qué hacemos aquí, tío? Mira, Ronnie Mira, Ronnie Ah, está solo Está solo Pásala, cabrón No te quedes ahí a medias Pero si estaba yo Con Boateng por delante No me tienes Uh, qué palaco le he metido Me va a recortar Bien, portero Rechace, tío Rechace Cristiano que estaba en el suelo Ay Bueno Cosas que pasan Nada va a pasar mal Cuando el defensa me tapa ahí Mira, la se ha venido arriba ya Cuidado No te vayas para delante Pues nada Tengo que remontar Con la mierda conexión esta No, no De cabeza no Pesado ¿Sacan a no pites? Añadido uno Vale Yo creo que injusto, tío No 1-0, no No he chutado a puerta Madre mía Injustísimo O sea, no injustísimo Ostias, tío No he chutado a puerta ¿En serio? Madre mía Con Espabila, eh Es más Voy a atacar a Ronaldo Para que salga fresquísimo Y luego meteré No, Cristiano Cristiano fresquísimo ahora Y luego metemos a Auba No he chutado a puerta, tío Me merezco el perdiendo entonces, eh Entonces sí que me merezco el perdiendo Pero bueno, yo no creo que me ha tirado tan clara Si él Así que ha tenido uno Pero no ha mirado ninguna clara No sé Eso Es bueno Eso espanta, tío Recontragolazo Recontragolazo Déjamela Repe, cabrón Vaya cuadro X con Rabona Fake Madre mía Mi Neymar ¿Qué dice? ¿En el chutado? Pues toma Primer chute Al palo Y para adentro Y bichitos Te va a meter el segundo No, era el bicho Tapa, tapa Ahí No pites, eh Pita No pites Cuidado con el bicho Empuja, Ramos Empuja 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 Bien, bien, Ramos Bien Le camas Qué buena Piernas tienes Vale, va Vamos aquí abajo, va No la líes, por Dios A mi Neymar Qué bien aguantado Ahí, por Dios Vale, vale, vale No ha subido muy rápido el otro Bichito Quiero un gol Y meto a Auba Uh, pisaditis Ronnie Eso es fantástico Pero si como me ha entrado así Ramos Perfectísimo, tío No, me la puedo creer que la cago Fuera juego No, tío Pero como la he perdido de atrás Maldito bicho Ah, qué cagada Vale, vale, vale Tocar ahí lento Vamos, vamos Pero como me ha quedado así de fácil ¿Esta para ese? Bien Le vuelve a caer a él Venga ya, hombre Bien Te fuiste bicho Te fuiste Neymar ¿Por qué se le ha tirado tan larga al final? ¿Por qué se le ha tirado tan larga al final? No es justo, tío Vámonos Venga, ya hay la corta ahí Empezamos, tío Gol ¡Bichitus! ¡Tra, tra, tra, tra! ¡Vamos! ¡Hombre! Este ya juega, tío Jugada bonica No hay robos Y cagadas mías Va, vamos a defender un poco bien Que está defendiendo bien el otro partido Y en este la estoy liando mucho ¡Oh, bueno! ¡Tocala! Ronnie ¡Bichitus! ¡Bichitus! ¡Sigue! Vale, vale, vale ¿No ha hecho eso yo? ¿O sí? Sí, le he dado al cuadro sin querer ¿Vale? ¿Por qué está solo esa ahí? Yo cuando salgo de banda Tengo un tío encima ¿Vale? ¡Uh, mis Ronis! ¡Vamos! ¡Pita la falta, tío! ¡Me encanté! Guarro, que eres un guarro Te vas a comer esa ¡Uf! Bien, Ronnie Tío, bueno, eres magias Corre, corre Te hace la pelota Amigo ¡No! Vale, vale, vale No sé si es la hora de Auma Miran Ya, ¿eh? Coge la, coge la hora Coge la hora ¡Uf! Que se pase como la salió así Ah, que tiene que tener fundida el bichito ya, ¿eh? No puede ser, ¿eh? No salgas para adelante Que te atira el hueco Vale, 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 vale El bicho está solo Aguante, ¿qué haces aquí? ¡Bueno! ¡Uf! ¡Ronis! ¡Salta! ¿Le queda el bicho ahí? ¿Cómo puede ser? Vale Sí, 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 sí No es, no es, no es Vamos ¡Penalte! ¡Penalte, tío! Empuja Buena ¡No! ¡Auba! ¡Auba, va! Ha hecho penalte ahí Le he pasado atrás con Neymar Y le ha hecho un pase al portero No he entendido de esa jugada No, no, no se puede ir el bichito todavía No se puede ir el bichito en un córner Messi, ¿dónde estás? Aquí ¡Va, va, va! ¡Bichito con el de córner! ¡Va! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya línea tiene ahí! ¡Joder! Da igual Me la pongo ahí ¿Cómo sabe que se va a tener ahí, eh? Al niño no, tío No acabes Vete, bicho ¡Vete, bicho! Ahí me gusta el bicho Me gusta Me gusta mucho esta falta, ¿eh? O sea, este... ¿Por qué va Neymar ahora? ¡Bichito! ¡No! 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 ¡Para qué chuto come ese ahí! ¡Caca, caca, caca! ¡Qué mala suerte! ¡Auba, mellam para adentro! Es tu hora ¡Mala suerte, tío! ¡Vaya remate! ¡Dal palo, tío! Justamente ¡Auba, mellam Y Hazard por Brandiños Lo estaba haciendo bien Brandiños, ¿eh? ¡Auba! ¡Vaya cambios, colega! ¡Va, va, 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 va! El bicho, el bicho Cuidado Me va a pasar Me va a pasar No ¡Vale, vale! Falta táctica Falta táctica Que no centre Que no centre ahí Ya me la meterá No creo Y encima salimos a la contra Ahora, va No me expulses, ¿eh? No, 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 no hay nada ¿Qué va a hacer este hombre? ¿Con Cristiano? Ojo, no, que bueno No Mira, si viene a ese minimapa Tengo a Messi Puesto allá arriba en la esquina Como la coja Le va a ir un pelotazo a él Que no lo veas ¡Ah, sí, no, tío! ¿En serio? O sea, yo remato una de cabeza Da el palo Y él remata Y la toca al portero Y se la mete para adentro Si el bufón ¿No tiene guantes o qué? ¡Qué injusto, tío! ¿Auba? ¿Lo cogen a tú? Fuera gol, tío ¡Qué guarro es, tío! ¡Vaya palos mete! ¡Pásala! ¡Vétela! ¡Vamos, gol de rebote feo! ¡Vamos, me lo merezco! Encima va lagueado, tío ¿Qué es esta mierda? Va fatal ¡Ah, ah, ah! Queda tiempo ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! Ah, ah, ah! Perdí el tiempo ahora, ¿no? ¿Te juegas el acecho? Vale, no ¿Qué haces? ¡Ataca! Vale, vale, vale ¡Escima de este! ¡Escima de este! ¿Qué hace? ¿Qué va? ¡Vamos empates! Ah, vale, vale, vale Está buscando la jugada Vale, frájuego Yo digo, ¿qué hace? ¿Va a ponerse en el tiempo con 3-3? Tiene 900 puntos Tiene que ir a muerte siempre Vale, vale Hemos quitado el bichito ahí ¡No, me lo puedo creer! Que la pierda otra vez ahí Centro y gol ¡Qué bien! ¡Defensa! ¡Sácalay, hombre! ¡Vamos, que queda una! ¡Me va a meter un palo! ¡Va a laqueado otra vez! Y me meto un palo Otra vez laqueado, tío Pared Robo Falta, tío ¡No, joder! ¡Qué pesado! ¡Qué guarra la gente! ¡Qué cerdo! Nukebol ¿Quién tengo de nukebol? No tengo cambios No tengo nada de con nukebol Pues en corto, ¿no? Tengo a Vidal Por favor, un nukebol Y le mando un audio, tío ¡Córner! ¡Bien! ¡Voltena para arriba! Ponemos ofensiva Y ponemos que lance el córner Neymar ¡Vamos! Un gol de Buffon Sería muy épico, por favor Por favor Vaya pequeña Por favor Sería muy épico Sería muy épico Se lo merece por guarro Se lo merece por guarro Se lo merece por guarro ¡No! Cuidado la contra Vamos ¡No! ¡Qué mala suerte! ¡No es justo, tío! ¡Saque de puerta! ¡Avita la mierda! ¡Juego! ¡Deja! ¡Qué asco de jugador! ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo! ¡Qué gole más feo! ¡Me ha metido! Algunos por cagadas mías Pero luego mete palos, tío La conexión mal como el culo No es justo que hay que jugar Con una conexión como el culo Sí que no todo el rato Pero sí que al rato sí vas jodido Mira, la misma partida de chutado La segunda Madre mía Te he bañado No es justo, tío ¡Qué asco de jugador! ¿Por qué mete palos la gente? Yo no he metido ningún palo Cuando iba perdiendo Y no se puede jugar entonces Y luego Tenía mala suerte El córdex Si está en el portero ¿Por qué va Ramos? Y en tierra no remata Y luego esa jugada con Neymar Y pisaditis ¿Por qué no va a tirar rápido Al segundo palo? Bueno, yo creo que le he merecido Yo creo que le he merecido Y bueno Para no jugar nunca Duyas toda la vida jugando ¿Cuántos partidos llevas tú? Nalga ¿Nalga? Nalga ¿Ves? 700 partidos, tío Y yo vengo así Una semana sin jugar Me pongo a jugar Y te empato Y llevo 89 partidos Ah, no Esto es este 648 Pero bueno Que no juego nada Y si jugase mal Le metiera un baño a esta gente Y estaría más arriba Y tendría mil puntos Y más de mil puntos Pero como no juego Y hago mucho de tonto Pues bueno Me he pasado bien El partido me ha gustado Aunque bueno Creo que he merecido ganar Pero bueno No pasa nada Espero os haya gustado el vídeo Nada Se ha hecho larguísimo Creo que os tenía que poner un bonus clip No me acuerdo ya Porque han pasado tantas cosas Pero bueno Que nos vemos en el siguiente vídeo Y que va a ser hoy Va a ser hoy Aquí en un ratito Habrá una hora entre media Así o dos Y nos vemos con ese balón Y a ver si sacamos refuerzos Y nada Señores Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Un saludo Chao Hola, hola y hola Que mierda es esa Que dices tío Hola, hola ¿Por qué no me sale ahora? Hola, hola Y bienvenidos Hola, hola y bienvenidos ¿Por qué digo? Hola, hola, hola Hola, hola Me cago en la puta Me sale ¿En serio? Sonrisa ¿En serio? Más va, en serio Que no hay tiempo para grabar Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Y bienvenidos Hola, hola Hola, hola